Como probablemente puedas imaginar, Google quiere complacer a sus usuarios y es por eso que están constantemente cambiando y actualizando sus algoritmos para poder, esperemos, mostrar los mejores resultados. Pero similar a la optimización para motores de búsqueda, si puedes obtener enlaces de alta calidad hacia tu sitio, eso le muestra a Google que tu sitio web es reputado y vale la pena enviarle más visitantes. Realmente es lo mismo aquí. Necesitas conseguir que tantas personas como sea posible revisen tu página. Pensemos en ello. Si Google ve una página con, digamos, 20 o más reseñas, ¿no crees que querrá mostrar esa página en los listados del mapa en lugar de una página que no tiene ninguna reseña? Es muy probable que así sea. Por supuesto, hay otros factores que también entrarán en juego. Como he estado aprendiendo, las reseñas también son un indicador fuerte para las clasificaciones. Ahora, dependiendo de la ubicación con la que estés trabajando, muchas veces verás que las clasificaciones más altas tienen al menos un 30% más de reseña que los listados inferiores. Esto realmente habla de cuán importantes pueden ser las reseñas. Ahora, por supuesto, no quieres solo cualquier reseña. Esto es un negocio. Quieres que tener reseñas positivas. Esto es lo que va a convertir a tu listado en clientes. Entonces, la siguiente pregunta naturalmente es, ¿cuántas reseñas necesito para posicionarme? Y por supuesto, esto dependerá nuevamente de dónde estés intentando quitar tu negocio. ¿En qué ubicación te encuentras y qué tan competitiva es esa ubicación? Te gusta apuntar a un mínimo de cinco reseñas. Y por supuesto, no pueden ser cualquier reseña. ¿Quieres reseñas positivas? Después de todo, estamos intentando apoyar a un negocio. Estamos tratando de atraer más clientes a un negocio. Entonces, quieres reseñas de al menos cuatro o cinco estrellas. Y nuevamente, un mínimo de cinco. Parte de la razón por la que sugiero un mínimo es que si tienes menos de cinco reseñas, Google no muestra realmente las cinco estrellas. Simplemente indican que tienes cuatro reseñas, tres reseñas, etc. Pero una vez que alcanzas esa marca de cinco reseñas, los símbolos de estrellas reales se mostrarán. Y eso también marca una gran diferencia. No solo para tu posicionamiento, sino más importante aún, para las personas que llegan a esta página de resultados de búsqueda en particular. Tu negocio va a destacarse más. Así que, dicho esto, hablemos de algunas maneras en que puedes conseguir algunas reseñas de clientes. Probablemente no te sorprenda, pero las maneras más rápidas y fáciles de obtener reseñas son simplemente pedirlas. Y sé que suena muy simple, pero realmente lo es. Y es una de las formas más efectivas de conseguir reseñas. Sin embargo, muchas veces los negocios no hacen esto. Tienen miedo de hacerlo. No quieren incomodar a sus clientes. Pero esta es la manera en que puedes obtener reseñas rápidamente. Así que, realmente deberías pedirlo. Y no tienes que pedírselo a cada persona que pasa por tu puerta. No tienes que pedírselo a los clientes que no crees que estén necesariamente encantados con tu servicio o que no se tomarán el tiempo para hacerlo. Comienza pensando en tus clientes habituales. ¿Tienes clientes que continúan frecuentando el negocio y posiblemente dejarían una reseña para ti? Estas son las personas a las que quieres dirigirte inicialmente. Si realmente trabajas con un negocio físico, tienes clientes que realmente vienen a tu ubicación. Pídeles que deje una reseña en el momento mientras se estaga allí. Aquí hay un ejemplo. Recientemente tuve que ir a un concesionario de auto para conseguir un carro nuevo cuando el mío se abrió inesperadamente. Y fue realmente frustrante porque ya estaba sin vehículo. No tenía cómo llevar a mis hijos a donde necesitaban ir. Tuve que ir a un concesionario que estaba un poco lejos para conseguir un vehículo que realmente funcionara para mi familia. Cuando llegué, esperaba estar allí durante horas y horas tratando de coordinar todo. Y probando diferentes vehículos con niños en sillas de coche y toda esa odisea. Pero una vez que todo se finalizó y estaba listo para salir por la puerta, había tenido una experiencia tan positiva. Estaba relajado. Estaba aliviado. Todos estaban felices. El proceso fue mucho más fácil de lo que pensé que sería. Y justo cuando estábamos en el último paso del proceso, el dueño del concesionario me pidió que me sentara en la computadora y que tenía que llenar un formulario con información para el vehículo o el seguro. Y me preguntó la que estaba allí si estaría dispuesto a dejar una reseña sobre mi experiencia. y cambió a una pestaña diferente y justo allí en la pantalla había un lugar donde podía dejar una reseña en un sitio que es realmente bueno para los concesionarios de autos. Estaba más que feliz de hacerlo. Me tomó un minuto extra hacerlo y me sentí bien por ello porque él había hecho algo tan bueno por mí. Estaba más que feliz de hacerlo en el momento. Así que no dudes si tienes ese negocio físico en sentarte y pedirle a tus clientes que lo hagan en el momento. La clave es simplemente facilitarles la tarea. Justo como hizo este concesionario de autos. No podría haberlo hecho más fácil para mí. Si hubiera dicho, podrías hacer esto, te enviaré el enlace por correo electrónico. Yo habría dicho absolutamente quién sabe si alguna vez lo habría hecho. Pero eso lleva al siguiente punto. Realmente tienes que ir más allá. Tienes que hacer que tus clientes quieran hacer esto. Entonces, si esto es para tu negocio en particular, tienes mucho control sobre eso. Si esto es para otro negocio con el que estás trabajando, que estás tratando de posicionar su negocio, puedes aconsejarles un poco y hablarles sobre la importancia de las reseñas y cómo pueden conseguirlas. Pero tienes un poco menos de control en esta área. Pero al final, simplemente no tengas miedo de pedir. Gracias. Gracias. Gracias.